¿Qué es la New Life Review? La New Life Review es como otra serie de herramientas, si se quiere, intelectuales, herramientas que ayudan o componen ese bagaje de elementos que nos permiten ser críticos a nivel del momento actual, pues la New Life Review es una herramienta más que nos va a permitir ahondar en el momento político actual y ayudarnos a modificarlo y a transformarlo. ¿Qué es la New Life Review? Concretamente y como más en fino como ahora, en la red de librerías por las cuales va circulando. Creo que es importante, quizás ahondando en la primera, como una serie de soportes que nos permiten, en el fondo, intervenir o interrogar aquellas praxis en las que estamos metidas. Si no leemos o no nos hacemos soporte de aquello en lo que intervenimos, con una serie de lecturas críticas, o al revés, si lo hacemos conjuntamente, fijo que logramos procesos de intensificación mayor en aquello en lo que estamos metidas. ¿Qué es la New Life Review? El modelo de la New Life Review, al ser Creative Commons, lo que permite realmente es tener mayor amplificación y mayor acceso, es decir, que podamos todas, cuando queramos, en los momentos que podamos, hacer uso de ellas. Para que el proyecto continúe, es un proyecto que ha pasado por varios ciclos políticos, no solamente situados en una de las, diríamos, en uno de los continentes, sino que es más diverso y que el proyecto perdure, evidentemente, va a generar que perduren la ecología amplia de diversos proyectos en los que estamos. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.